Vamos a fijar en este colegio, 178 alumnos de 7 aulas del Colegio Público Ana María Matute en Getafe están en cuarentena por un brote de COVID. La Consejería de Sanidad asegura que hay 49 casos positivos. Sospechan que el origen está en las relaciones sociales mantenidas durante el Puente de Todos los Santos. Ahí está Isabel González. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Piensan que también el relajamiento con el uso de las mascarillas y sobre todo las relaciones que ya han podido hacerse fuera de las aulas durante ese Puente de Todos los Santos. Buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días, Madrid. Lo has explicado muy bien. Estamos a las puertas del Colegio Público Ana María Matute aquí en Getafe. Los datos actualizados los acabas de dar tú, los que nos ha facilitado tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación. 49 positivos, la mayoría alumnos. Casos que se encuentran bien, 178 alumnos han quedado confinados. Y de momento, en un primer momento cuando saltó el brote, se hablaba de 18 de las 28 clases que quedaron confinadas. Ahora tan solo 7. ¿Qué ha podido pasar? También nos ha apuntado desde la Consejería de Sanidad y Educación que, bueno, pues en un contexto de relajación, de uso de mascarillas, se producen relaciones sociales durante el Puente de Todos los Santos y quizá ahí es donde comenzaron esos contagios. Bueno, se está actuando siguiendo los protocolos que se establecen. Se ha intervenido. Salud Pública llega hasta aquí. Tiene una colaboración con Cruz Roja para comenzar con los privados. Y, como decimos, se está actuando, según nos dicen desde la Consejería de Sanidad y Educación, cómo mandan los protocolos. Empiezan a llegar los primeros padres porque a las 7 y media de la mañana empiezan los desayunos. Nosotros ya estamos con una mamá, estamos con Lola y estamos con su hija, que tiene 9 añitos. ¿Cristina? 9 añitos tiene Cristina. Lola, muy buenos días. En el caso de tu peque, cuéntanos, ¿es una clase de las que está confinadas? ¿No? Cuéntanos la situación. La clase de mi hija ya ha vuelto. Estuvo confinada en las primeras semanas, el día 25 de octubre. El 25 de octubre, la clase de tu hija antes del puente resultó confinada. Confinada y en la clase ya se habían detectado 11 positivos. ¿11 positivos en la clase? De los cuales muchos tenían hermanos en otras clases, con lo cual el cribado que se hizo el día 5 realmente se tenía que haber hecho antes y se hubieran podido evitar muchísimas clases confinadas porque era una cantidad de positivos muy alto y niños que no daban síntomas. Entonces no se podía esperar a que tuvieran síntomas para hacerles cribado. La percepción que tenéis los padres es que se debería haber empezado antes con los cribados. Exactamente, que ha sido muy lento. Los protocolos que hay son muy lentos para estos casos. ¿Qué te dicen los padres del resto de los niños, amigos de tu hija? ¿Cómo están? Pues un poco la situación es esa y la percepción es esa. Que desde el colegio sí que se ha intentado que los protocolos se agilizasen, pero realmente no se hizo. No se hizo y muchos padres también se han visto contagiados por los niños, que la situación no ha sido solo a nivel de niños. ¿Qué información nos están dando desde el centro a los padres? Desde el centro, desde el principio la información siempre es muy clara, muy transparente y nos han tenido informados de todo. De los casos positivos que había y de las clases que se estaban confinando. O sea, en ese sentido, el centro muy bien. Cristina, ¿tú cómo estás? Bien. ¿Cómo están tus amigos? Bien. Bien. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Tienes ganas de ir al colegio a estudiar? Sí. Uy, ha tardado un poquito más en contestar. Nos alegramos que estéis bien. Lola, te agradecemos muchísimo. Gracias a vosotros por venir y dar a conocer la situación. Pues muchas gracias. Que tengas buen día en el colegio. Aprender mucho, ¿eh? Aprender mucho. Gracias, Lola, Cristina.